¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo foro presidenciales 2019 de la televisión guatemalteca y así es que proyectamos a través de Canal 3, el super canal, el canal 429 de DirecTV, TN23, la plataforma chapintv.com y por supuesto a través de Radio Cadena Sonora en Guatemala, la radio de las noticias. Esta mecánica y dinámica de los foros la hemos establecido mediante un sorteo al cual fueron invitados todos los aspirantes a la presidencia de la República inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral y de esa manera corresponde nuestro segundo foro según ese sorteo que hicimos días atrás. Ya tuvimos un primer foro y hoy damos continuidad a esta necesidad ciudadana también de compromiso cívico con los guatemaltecos para que tomemos la mejor decisión y podamos en base a nuestro entendimiento y también a lo que irán argumentando los candidatos a la presidencia de la República a tomar la decisión de nuestra participación en las turnas el próximo domingo 16 de junio en donde también estaremos presentes en el proceso de elección informativo hasta conocer los resultados por supuesto a través de la televisión guatemalteca. Tenemos un panel directivo, permítanme presentárselos, serán ellos quienes puedan también cuestionar, elaborar preguntas y formular algunos planteamientos a nuestros candidatos invitados de esta noche. En primer lugar tenemos al rector de la Universidad del Istmo de Guatemala, el ingeniero Manuel Ángel Pérez, bienvenido. Está con nosotros también la licenciada Cintia del Águila, asociada de ASIES, ex ministra de Educación, que en formulará también preguntas a los candidatos esta noche. Al igual que el licenciado Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de ASIES. Y por supuesto el publicista y mercadólogo don Luis Boyat, director del grupo Alba Visión. Es el panel directivo que le da garantía, transparencia y sobre todo ecuanimidad, tal cual queremos tener en estos foros de la televisión guatemalteca, para que podamos tener también la idea de los temas importantes medulares por los que atraviesa nuestra Guatemala, por los que el electorado ha de inclinarse y seguramente pues algunos temas que ustedes irán comentando en casa que serán parte de las respuestas. Ahora les presento a nuestros participantes de esta noche, los candidatos a la presidencia de la República, invitados al segundo foro. Amilcar Rivera, edad 45 años, originario de Escuintla, profesión, licenciado en informática y administración con maestría en administración pública y posgrado en finanzas. Partido que representa, victoria. Sandra Torres, edad 63 años, originaria de Melchor de Bencos Petén, profesión, licenciada en ciencia de la comunicación por la Universidad de San Carlos de Guatemala y máster en políticas públicas por la Universidad Rafael Andiva. Partido que representa, UNE. Roberto Arzú, edad 49 años, originario de Ciudad Guatemala. Profesión, profesión empresario, partido que representa, partido de avanzada nacional, PAN Poderos. Benito Morales, edad 49 años, originario de Santa Cruz Quiché, profesión, abogado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de maestría en derecho penal, ambiental y constitucional. Partido que representa, convergencia. Manuel Villacorta, edad 60 años, originario de Ciudad de Guatemala. Profesión, licenciado en ciencias políticas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor en sociología política por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Y cuenta con estudios de comunicación social en Londres, Inglaterra. Partido que representa, WINAC. Muy bien, aquí tienen a nuestros candidatos invitados a este foro, del cual tendremos diferentes respuestas. Hay que anotar que este no es un debate y también somos ajenos a publicaciones que aparecen en las redes sociales, en las cuales se habla de confrontaciones o enfrentamientos tipo debate entre determinados candidatos. Nosotros, muy democráticamente, atendiendo también las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y a las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral, invitamos a todos los candidatos a un foro presidencial en donde cada quien expone sus ideas. Si hubiese algún derecho de réplica, lo harán en el momento de su conclusión. Para cada una de las respuestas, nuestros candidatos invitados tendrán dos minutos que irán siendo contabilizados mediante un semáforo que ustedes también verán en sus pantallas y que irá indicando el tiempo respectivo que les queda a cada uno de participación. También, dentro de los cinco candidatos que hemos presentado, tenemos la ausencia de Sandra Torres, del partido de la UNE, quien se ha excusado. Su silla queda vacía en la segunda ubicación. Le habíamos hecho la propuesta, vinieron al sorteo sus representantes, pero esta misma tarde, hace algunos minutos, cuestión de más de una hora, se han comunicado hasta nuestros estudios para indicar que no participará de este foro. Por lo tanto, seguimos adelante con la intervención de los otros candidatos invitados. Y, por supuesto, recordarles que nuestra información, nuestros eventos, estos foros son anunciados a través de los canales de la televisión guatemalteca, como repito, con la mecánica que ya hemos preestablecido, también con las entrevistas que a diario hacemos a través de los noticieros y que usted puede seguir para estar muy bien informado. No se deje sorprender, entonces, con otro tipo de ideas. Vámonos de inmediato con este foro. Ya la primera participación de los candidatos a la presidencia de la República. Y haremos una pregunta en común. Les daremos la oportunidad que expliquen sus dos prioridades de gobierno y cómo las realizarían. Será la respuesta que puedan dar cada uno de los cuatro candidatos. Y empezamos con el primer candidato según un sorteo interno que hemos hecho hace algunos minutos, antes de empezar en vivo este foro de presidentes. Pues la manera de aparición la han escogido también mediante un sorteo a través de una tómbola en la cual han escogido la participación según la suerte aleatoriamente. Así que empezamos con Amilcar Rivera, del partido Victoria. Él es licenciado en informática y administración con maestría en administración pública y posgrado en finanzas. Se dedica a la docencia universitaria, a la asesoría de planificación estratégica y financiera, así como el análisis de sistemas. Fue electo alcalde de Misco a sus 29 años de edad, siendo el alcalde más joven en la historia del municipio y el único en lograr ser reelecto. Dentro de sus logros más importantes destacan la instalación del primer destacamento militar en Misco, Guatemala, 350 cámaras de videovigilancia, el rescate del alumbrado público, la perforación de 38 pozos y la ampliación de la red de distribución y el paso a desnivel en la ruta interamericana San Cristóbal. Tiene la firme convicción de una Guatemala productiva con un pueblo sano, seguro y con trabajo. Licenciado Amilcar Rivera, bienvenido. Adelante entonces con sus dos prioridades y sus dos minutos. Bueno, muy buenas noches. Número uno, mi prioridad va a ser la generación de empleo y en consecuencia necesitamos tener una Guatemala segura y en paz. Y me preocupa muchísimo, como a todos los ciudadanos, la mala interpretación que le hemos dado a los derechos humanos en Guatemala. ¿Y por qué digo esto? La queja general del ciudadano es que la policía nunca llega a tiempo. Estoy claro, tenemos malos policías, pero tenemos buenos policías también. Pero, ¿qué pasa en Guatemala cuando un buen policía en defensa de un buen ciudadano hiere o mata a un delincuente? Ese policía es enviado a prisión. En el gobierno, en mi gobierno, eso no va a pasar. Eso se debe de tener. Al buen policía, cuando defienda al buen ciudadano, una bonificación por productividad le vamos a dar por esa defensa. Así como lo hicimos en Misco, que ahí iniciaron los destacamentos militares, en mi gobierno, vamos a sacar al ejército de Guatemala. Y yo no solamente lo digo, en Misco lo hicimos. Y si usted me da la oportunidad de ser presidente, tenga la garantía que lo vamos a sacar a las calles de toda Guatemala. Y en las cárceles vamos a poner control y orden. Yo sueño con una Guatemala productiva. ¿Cómo vamos a generar empleo? Vamos a transformar el Mides y el Maga, porque actualmente el Mides y el Maga son totalmente ministerios asistenciales. Y yo quiero que esos ministerios busquen la productividad del guatemalteco. Al agricultor y al campesino se le está pagando abajo del costo de su producto. Así que a través de la capacitación, infraestructura agraria, la generación de economía de escala, capital a través de créditos blandos y la búsqueda de nuevos mercados, vamos a lograr que usted, campesino, agricultor, logre salir adelante y pueda producir. Y los nuevos mercados, de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Economía, basta ya de embajadores que están dedicados al buen vino, a la buena comida y al buen paseo. Los embajadores en mi gobierno se van a dedicar a buscar nuevos mercados y a traer nuevas inversiones. Muchas gracias, licenciado Amilcar Rivera, en esta primera participación de las dos prioridades de gobierno y cómo las desarrollarían, de tal manera que corresponde ahora la participación a Roberto Arzú García Granados, de la coalición PAN Podemos. Desde los 18 años se ha dedicado a ser un emprendedor, ha fundado más de 70 empresas, de las cuales alrededor de 50 existen todavía, y han generado alrededor de 20 mil empleos. Varios se dedican al desarrollo de aplicaciones para celulares, mercadeo de productos biológicos, materias primas para laboratorios, distribución de bebidas energizantes, empresa de cable, imprenta, empresa de publicidad, desarrollo de plazas comerciales, centros deportivos y otros. Fue fundador de la juventud del Partido PAN en 1988, presidente del Club Comunicaciones FC, en 1994 al 2006, presidente de la Federación Nacional de Fútbol, del 98 al 2006, y director de Seguros del Roble de 1994 a 2010. Roberto Arzú tiene sus dos minutos de participación. Bueno, buenas noches, muchas gracias por tenernos acá. A mí realmente me da risa cuando nos preguntan dos prioridades, porque realmente uno no puede hablar de una u otra. Todo es una prioridad en Guatemala. En Guatemala hoy tenemos que poner el gobierno a trabajar, poner el gobierno a trabajar con personas eficientes, con personas austeras, con personas capaces. Pero bueno, como tengo dos opciones, pues bueno, vamos a hablar primero. Para nosotros el tema de la seguridad es vital. La seguridad, hoy le han quitado la paz y la seguridad a la familia guatemalteca. Y nosotros no nos hemos cansado ni nos vamos a cansar de decir esto. Vamos a sacar el ejército a la calle. Claro que sí, hemos sido los primeros en decirlo y los seguiremos manteniendo todo el tiempo. Vamos a manejar el tema de... Hoy va a llevar a 60 mil policías nacionales. Hoy hay 48 mil policías. Van a salir en fuerzas combinadas. Vamos a militarizar las cárceles en un régimen militar. Se acabó el compadrazgo y el huisquito y el tema adentro de pasarla bien. La van a pasar mal los reos que estén condenados. Obviamente vamos a hacer tres cárceles de máxima seguridad. Y bueno, al final de cuentas nosotros también pensamos mucho en la generación de empleo. Un millón de empleos vamos a generar. Y cuando lo decimos, nos dicen a veces eso no se puede. Vivimos en el país del no se puede. Nosotros ya estamos hartos de vivir en el país del no se puede y viviremos de aquí en adelante en el país del sí se puede. Vamos a construir un millón de viviendas dignas. Sí se puede. El que les diga que no está equivocado y sin que le cueste un solo centavo al gobierno. Podemos hacer eficiente esto. Hay que ser creativo, innovador y disruptivo. Ya no podemos pretender que haciendo lo mismo obtendremos resultados diferentes. Gracias, Roberto Arzú García Granados de la coalición PAN Podemos por esta participación de dos minutos. Vamos ahora con el representante del partido Convergencia, Benito Morales Lainez, quien es de origen maya quiche, abogado por la Universidad de San Carlos de Guatemala y con estudios de maestría en derecho penal, ambiental y constitucional. Es abogado litigante, consultor y luchador incansable por la defensa de los derechos de las mayorías en temas como acceso a la justicia, discriminación tierra y territorio, derecho a la consulta y participación política, entre otros. Ganó el primer caso por racismo y discriminación, hito en la historia del país y de Latinoamérica. Destacado consultor de instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Comisión Nacional para el Fortalecimiento de la Justicia, la Conferencia de Religiosos de Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Agencias de Naciones Unidas y Proyectos de la Cooperación Alemana, Sueca y Noruega, entre otras. Licenciado Benito Morales Lainez de Convergencia, adelante con sus dos minutos y sus dos prioridades. Muchas gracias, muy buenas noches. Guatemala hoy hay que visualizarla como un país enfermo. Casi tres millones de guatemaltecos sin oportunidad en Estados Unidos. Casi la mitad de la niñez menor de cinco años con destrucción crónica. Ocho de cada diez guatemaltecos con posibilidad de trabajar no tienen trabajo. Esos son los síntomas de un sistema económico y político injusto que nadie que haya gobernado este país se ha preocupado por resolver. Por el contrario, lo han fomentado con el fin de convertir a este país en una verdadera fábrica de pobres. Mi propuesta es sentar las bases para cambiarlo. ¿Cómo? Democratizando la economía y la riqueza. Más empresas, un fondo de emprendimiento, certificación del trabajo para que los jóvenes puedan tener acceso al mismo de manera permanente y con salarios justos. Vamos a hacer carreteras para todo el país, electricidad para todos. Vamos a hacer una inversión económica de tal manera que fomentemos esa misma inversión con reglas claras y sobre todo vamos a eliminar los privilegios. Con educación para pensar y desarrollarse y no para agachar la cabeza y permitir que le exploten con personas que les paguen más de un quetzal por otros. Para eso voy a dignificar al magisterio con salarios justos, con profesionalización y aquí hay una cosa importante. Las universidades del país vamos a apoyarles para que nos ayuden en este objetivo que es fundamental, cerrar esta fábrica de pobres. Con salud preventiva, de tal manera que podamos garantizar saneamiento, agua. Vamos a traer las ICIC para invertir un esfuerzo significativo en el tema del crimen organizado. Muchas gracias, licenciado Benito Morales, de Convergencia. Vamos a la última participación en esta ronda que pide de nuestros candidatos sus dos prioridades de gobierno. Corresponde ahora el turno al licenciado Manuel Villacorta de WINAC. Él es licenciado en Ciencia Política, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala con doctorado en Sociología Política de la Universidad Pontificia de Salamanca con estudios de comunicación social en Londres, Inglaterra. Analista político y social y columnista de medios de comunicación nacionales e internacionales. profesor en distintas universidades del país y profesor invitado en la Universidad de la Paz de la ONU, Costa Rica. Consultor para distintos organismos internacionales. Fue embajador de Guatemala ante Israel. Autor de libros y ensayos, entre ellos Fusiles, Racismo y Protesta. La historia política de Guatemala. Reconocido académica y profesionalmente por su incidencia social. Cofundador de la Plataforma Social para el Poder Ciudadano que promueve la organización social, participación y conductas democráticas. La frase que lo identifica, el cambio lo hacemos juntos. Licenciado Manuel Villacorta, sus dos minutos y su participación. Bueno, muy buenas noches. En nombre del Movimiento Político Winag, Manuel Villacorta, les agradecemos esta invitación que para nosotros es valiosa. La pregunta va por dos vías, dos prioridades en nuestro gobierno. La primera se refiere a una política pública de desarrollo socioeconómico para básicamente dos cosas. Combatir la pobreza y asimismo la creación de fuentes de empleo. La segunda es una profunda reforma del Estado. Consideramos que es imposible implementar cualquier política, sea en educación, salud, infraestructura o seguridad, con el actual aparato público que tenemos. Va a ser algo así como intentar ingresar al país a un quirófano y al mismo tiempo implementar ese mismo quirófano. Sin embargo, en el Movimiento Político Winag, ese desafío lo hemos aceptado. Cuando hablamos de la profunda reforma del Estado, estamos planteando una reestructuración en todos los ministerios, en las secretarías, e incluso en la incidencia que pudiésemos tener en instituciones autónomas que trabajan cerradamente con el Ejecutivo. Asimismo, una reclasificación de la tecnocracia y la burocracia, que es fundamental modificar la estructura del trabajo tanto profesional como burocrático en el aparato público. Ahora, un aspecto fundamental para nosotros, sin el cual no se podría implementar ningún cambio, es el fortalecimiento del Estado. Y ese fortalecimiento del Estado desde la perspectiva del ingreso. Sabemos perfectamente bien que el gasto público es muy reducido, como el 16% que tenemos orientado al gasto público en un presupuesto de 89 mil millones es mínimo. No podemos operar con eso. Entonces, reitero, básicamente son dos las respuestas. La primera, una política pública de desarrollo socioeconómico orientada al combate de pobreza. Segundo, al fomento y creación de empleos. Y la reforma del Estado, fundamental para poder operar el plan de gobierno 2020-13 que ya tenemos en el movimiento político WINAC. Muchas gracias, licenciado Manuel Villacorta. Concluimos entonces de esta manera la primera ronda, el planteamiento de las prioridades de gobierno que tiene cada uno de nuestros candidatos invitados a este foro de la televisión cuatemalteca, el foro presidencial de 2019. Vamos a hacer la primera pausa de esta noche. Le invitamos a que se quede con nosotros. Vendrán en el segundo bloque las preguntas de nuestros panelistas directivos, una pregunta de integrantes de ASIES para orientar los temas medulares que hoy se discuten en la mesa de los guatemaltecos, en los centros de trabajo o en los centros de estudio. Permítanos ir a este contacto con nuestros patrocinadores que ya regresamos. Saludos cordiales a la Unión Americana y más allá de nuestras fronteras a través del canal 429 de DirecTV, allá donde los guatemaltecos también van a poder tener un derecho de voto según también las reformas que este año se aplican que serán motivo de un conteo y de una decisión. Por lo tanto, la trascendencia de esta transmisión a nivel internacional. Les saludamos hermanos guatemaltecos a través de la facilidad de la comunicación del canal 429 de DirecTV y también les invitamos para que sigan la transmisión a través de chapintv.com a través de Canal 13, Super Canal y de TN23 y lo puedan escuchar por Radio Cadena Sonora. Queremos también agregar que la única comunicación oficial de nuestros foros, de nuestras entrevistas sale a través de nuestros medios, no lo hacemos por otra vía para que ustedes no se dejen sorprender o no los sorprendan con aparentes debates o aparentes eventos diferentes que no son estos foros o las entrevistas que se hacen con toda seriedad, que se hacen democráticamente y a la cual habíamos invitado a participar a todos los candidatos inscritos. Bueno, nos vamos a la segunda ronda de participación de nuestros candidatos de este segundo foro presidencial de 2019. Corresponde a la licenciada Cintia del Águila el poder formularle este cuestionamiento. Usted, licenciada, representando a CIES y seguramente con estos temas que son medulares para la nación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. La agenda educativa exige el fortalecimiento de la calidad de la educación dentro de la cual los maestros juegan un papel preponderante. Los países que han avanzado en materia de calidad educativa le han apostado a la formación inicial y a la formación continua de los docentes. Quisiera que nos explicaran cómo garantizarán la continuidad de la reforma de la formación inicial docente y qué estrategias utilizarán para fortalecer la carrera docente. Muchas gracias. A usted, licenciada Cintia del Águila por este planteamiento. Ahora iremos en sentido contrario como habíamos empezado en el bloque anterior de tal manera que empezaremos con el licenciado Manuel Villacorta de Winac hablando precisamente de cómo garantizar esta reforma de la educación la calidad educativa que ya planteaba la licenciada del Águila. Adelante, por favor, con sus dos minutos. Bueno, para nosotros es fundamental el tema de la educación. En este momento el 20% de la población está en una situación de analfabetismo. Sabemos, no hay estadísticas precisas, pero que más o menos tres millones de niños están expulsados del sistema escolar que ya no van a la escuela. Sabemos también que 10 niños que empiezan la primaria prácticamente dos o tres llegan a sexto grado primaria. Es decir, es un sistema que ya no funciona. Es un sistema colapsado. Es un sistema inviable. Y mientras no modifiquemos el sistema educativo en Guatemala, todo lo demás no nos va a funcionar. En el movimiento político Winup hemos planteado una nueva ley general de educación muy potenciada, muy fuerte, en donde lo preeminente va a ser rescatar la rectoría del Estado en materia de educación. Para nosotros eso es fundamental. La educación en Guatemala se ha convertido en una anarquía. Tenemos 27 mil escuelas públicas aproximadamente en un Estado deplorable. 12 mil colegios públicos en donde la educación es un caos, es una anarquía. Creemos importantísimo en ese sentido crear una mesa nacional de educación con una participación de las universidades, de los colegios privados, del Ministerio de Educación y la cooperación internacional básicamente con UNESCO y con PNUD. También la creación de un currículum homologado base tanto para la educación pública como la educación privada. Reitero que para nosotros la recuperación del modelo educativo de Guatemala pasa por una nueva ley general de educación en donde la preeminencia sea rescatar de nuevo la rectoría del Estado en materia educativa precisamente para que la calidad de la educación pública sea de primera línea y supervisar permanentemente a la educación privada porque sabemos perfectamente bien que el lucro y la falta de cualidades en esa área está latente en toda Guatemala. Gracias licenciado Manuel Villacorta de WINAC por esta primera intervención a la pregunta que planteaba la licenciada Cintia del Águila misma que deberá responder a continuación el candidato de convergencia Benito Morales. Lo escuchamos en sus dos minutos licenciado. Muchas gracias. Me parece que esta pregunta de la educación es fundamental. Esa fábrica de pobres es la educación ha jugado en este país un rol que al final de cuentas lo que hace es domesticar a este país. Lo que ha creado el sistema educativo no es una cuestión aislada sino es fundamentalmente una cuestión intencionada precisamente porque el modelo económico de este país lo que hace es generar mano de obra barata para incorporarlo de manera injusta en un mercado laboral que está focalizado que privilegia ciertos sectores económicos de este país y nos tiene empobrecidos. La educación que vamos a fomentar es una nueva educación que pueda tener la capacidad de crear seres humanos pensantes críticos con capacidad de debate que puedan proponer que pueda incorporarse con herramientas adecuadas a un sistema económico que tiene que generarle trabajo digno. En ese sentido los maestros, el gremio magisterial en este país para convergencia es fundamental. Vamos a dignificarlos con salarios presupuestados y justos. Y aquí el tema de la formación de los formadores es clave. Vamos a trabajar y vamos a apoyar de conformidad con la Constitución a las universidades para que nos ayuden a poder empezar a cerrar esta fábrica de pobres y poder crear una nueva generación de gente que pueda fomentar su creatividad, su iniciativa, su emprendimiento. Para nosotros eso es fundamental. Las universidades tienen que ayudarnos en esta labor porque es un problema nacional que nos compete a todos los sectores de este país. Esa es la propuesta en el tema educativo. Muchas gracias licenciado Benito Morales. Seguimos con este tema de la calidad educativa y cómo garantizar la reforma educativa con el Roberto Barzú de la coalición PAN Podemos. Dos minutos. Gracias. Vamos a retomar la reforma educativa. Es indispensable, es algo que está firmado en los acuerdos de paz y no se ha hecho por alguna falta de voluntad. Vamos a invertir 2 mil millones de quetzales más al año en educación. Hoy 100 quetzales al mes invertimos por cada estudiante en las escuelas públicas que es ridículo. Realmente nosotros no podemos pretender que vamos a invertir. Duplicar el presupuesto sería poco en Guatemala. Vamos a hacer una alianza público-privada, vamos a llevar la tecnología a todas las escuelas, vamos a llevar más de un millón de computadoras a todas las escuelas, vamos a hacer la alianza público-privada con las telefonías donde nos van a llevar el internet de banda ancha. Pero lo que es muy importante y aquí hay que recalcarlo es que hay que empezar realmente a fomentar una cultura educativa que no solo sea alrededor de la matemática o de los académicos, sino que llevar al proceso cultural al guatemalteco. Vamos a implementar y vamos a poner obligatoriamente en el pensum educativo una clase que se llama cívica cultural, en donde el niño empieza a practicar y a aprender desde lo más básico, desde aprender a decir buenas noches, buenos días, ayudar a cruzar a una anciana a la calle. Vamos a poner el inglés, hoy las barreras están rotas realmente y el inglés es fundamental especialmente con la tecnología que tenemos y vamos a dignificar al maestro, vamos a invertir en escuelas para poner escuelas realmente, hoy el maestro tiene que caminar 5, 6, 8 kilómetros diarios para ir a dar clases en escuelas que no tienen agua, que no tienen techo y eso no es posible. Nosotros vamos a invertir esos 2 mil millones de quetzales más al año en la escuela y en los estudiantes y en la educación de nuestros niños. Muchas gracias Roberto Barzú, García Granados de la coalición PAN Podemos hablando de este tema de la educación, una calidad educativa que seguramente será prioritaria para los diferentes centros educativos a nivel público pero también a nivel privado y de la cual se habla y se necesita en nuestro país. Así que con sus 2 minutos de intervención el candidato del partido de victoria Amilcar Rivera. Bueno, yo soy docente universitario y como tal prioridad la educación. Número 1 la educación. Y hoy me quiero hablarle directamente a los maestros que están por contrato que año con año sufren con esa inestabilidad laboral si les van a renovar o no les van a renovar su contrato, pasan meses sin que a veces les paguen. ¿Cómo podemos tener una calidad educativa si tenemos los maestros más preocupados si van a firmar o no van a firmar su contrato? Hoy quiero decirles que si Dios me permite ser presidente los vamos a presupuestar a todos ustedes. deben de estar presupuestados, debemos de tener estabilidad laboral, vamos a dignificar al maestro y quiero dejar claro con el señor Joviel Acevedo que tanto daño le ha hecho al sistema educativo de Guatemala, no vamos a trabajar. Queremos mejorar la infraestructura de nuestras escuelas, debemos de mejorar, debemos de invertir en mejor infraestructura, pero no podemos olvidar la calidad educativa. Más matemática, más lectura, más ciencia que es importante y tenemos establecido nosotros un objetivo claro después de que los niños salgan del sistema educativo, ¿qué queremos que sean ellos? Queremos niños con valores, niños y adolescentes y jóvenes que tengan el deseo de ser emprendedores, niños jóvenes y adultos y jóvenes que amen a Guatemala. Así es que vamos a regresar por obligatorio, vamos a regresar los lunes cívicos, tanto a lo público como a lo privado y vamos a construir institutos tecnológicos por región y van a estar tecnificados en base a la vocación de la región para tener jóvenes que puedan ser técnicos y profesionales con las capacidades de poder trabajar y vamos a apoyar fuertemente a la Universidad de San Carlos para que se pueda acercar a las diferentes regiones y donde ya esté, que puedan ampliar la oferta de carreras. Necesitamos mejor educación en Guatemala que eso va a provocar desarrollo económico y mejorar los índices de desarrollo humano. Gracias, licenciada Mirka Rivera. Hay una coincidencia también en los candidatos y seguramente en el pueblo de Guatemala sobre apuntalar el tema de la educación en nuestro país que tanto queremos y que necesitamos salga adelante. Por eso, las propuestas de los candidatos que van a continuar en este foro de los presidenciales 2019 pero concluimos de esta manera la participación en el tema de educación que había planteado la licenciada Cintia del Águila para escuchar las propuestas que son diversas de los candidatos siempre en un tema común. Nos vamos a la pausa, regresaremos de inmediato, esté usted pendiente. Muy bien, estamos de regreso, gracias por estar con nosotros en esta presentación de los candidatos a la presidencia de la República que hemos hecho previo sorteo días anteriores. Es el segundo de cuatro foros que llevaremos a cabo durante los sábados que seguramente ustedes podrán seguir a través de nuestras diferentes plataformas de Canal 3 de TN23 del Canal 429 de DirecTV chapintv.com y Radiocadena Sonora. Así que invitados todos para que juntos tomemos la decisión. Lo más importante es que acudamos a las urnas electorales el 16 de junio y participemos cívicamente. Pero vamos a una nueva ronda de preguntas. Es ahora el ingeniero Manuel Ángel Pérez quien tiene la pregunta de un tema en específico que será común para los cuatro candidatos. Por favor, ingeniero. Muy buenas noches y muchas gracias por participar en este fórum. Es un hecho conocido que la inversión es la que genera el aumento del nivel de vida de las personas. Y es conocido que la inversión privada se ha estancado y disminuido en los últimos años y que la inversión pública es prácticamente nula. Adicionalmente, el Estado se ha convertido en un empleador muy importante en el país a tal grado que los ingresos del Estado son menores a los costos y para cubrir esa diferencia entre los ingresos y los gastos y los gastos el país se ha endeudado, lo cual no es un tema sostenible en el largo plazo. La pregunta en concreto es ¿cómo piensan romper ese círculo vicioso de falta de inversión, creación de empleo productivo e impuestos? Bueno, un tema seguramente económico y muy importante que irán desarrollando nuestros candidatos invitados. Empezamos con el licenciado Amilcar Rivera del Partido de Victoria y dos minutos de participación. Bueno, nosotros en primer lugar lo que queremos es que el gobierno no siga gastando, el gobierno debe de invertir y para ello debemos de cambiarle la misión a ciertas instituciones, a ciertos ministerios y específicamente quiero tocar dos, el Mides y el Maga que actualmente son ministerios asistenciales que no procuran y que no buscan la productividad del guatemalteco. Así que en mi gobierno si Dios me lo permite ser presidente esos dos ministerios van a buscar la productividad del guatemalteco. Por supuesto hay casos que necesitamos programas sociales principalmente en el tema de desnutrición y los programas como la Bolsa Solidaria Mi Familia Progresa van a seguir pero la diferencia va a ser que no se le va a dar a la gente que no necesita sino que a la gente que en realidad si lo necesita pero a la gente que si lo necesita le vamos a ayudar a que ellos puedan producir que puedan trabajar y que puedan tener un acceso al empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cinco pasos a través de esos dos ministerios que manejan alrededor de 3 mil millones al año. Capacitación la única forma de volver más productiva a nuestra población es a través de la capacitación. Número dos a nuestros agricultores tecnología a través de la infraestructura agraria riego invernaderos el poderles apoyar y darle seguimiento. Número tres la economía de escala porque actualmente el agricultor es el que menos gana el que más gana es el intermediario y nosotros queremos que a través de la economía de escala ellos puedan que se les pueda pagar el precio que ellos merecen. Capital necesitan capital para salir adelante créditos blandos que son muy importantes la búsqueda de nuevos mercados y atraer nuevas inversiones a Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía con nuestros embajadores vamos a poner a trabajar a nuestros embajadores basta ya de que nuestros embajadores prácticamente anden paseando con el presupuesto de la nación. Muchas gracias a Milka Rivera del partido Victoria vamos ahora con este tema que es parte de la economía del gobierno y de los guatemaltecos con Roberto Arzú de la coalición Pan Podemos dos minutos. Gracias. El dinero que no se roba alcanza realmente lo que hay que hacer es poner al gobierno a trabajar en todas las áreas la inversión extranjera va a venir cuando miren que el gobierno está invirtiendo en su país que está invirtiendo de verdad nosotros vamos a hacer más de 3 mil kilómetros de carreteras y decimos claramente cómo vamos a hacerlo con concesiones con alianzas público-privado que por cierto esta ley hay que reformarla y me encantaría hablar del tema del Congreso eventualmente pero hay que reformarla porque lleva 8 años y no ha podido hacer un solo proyecto y vamos a descentralizar los fondos del Ministerio de Comunicaciones que es un antro de corrupción de chantaje y de extorsiones vamos a trasladar 2 mil millones de quetzales del Ministerio de Comunicaciones a las municipalidades directamente ellos tienen la agilidad para poder hacer obra más inmediata y no necesariamente lo que es bueno para un municipio es bueno para el otro unos necesitan drenajes otros necesitan agua y eso no solo va a generar empleo sino que inversión vamos a traer 4 millones de turistas a Guatemala generando incentivos fiscales haciendo una política de cielos abiertos muy grande nosotros vemos que por cada dólar que viene a invertir o a gastar un turista se vuelven 2 dólares para ingresos a todos nuestros comercios agricultores etcétera y me gusta que realmente hayan personas que como nuestros queridos candidatos acá que tomen nuestro plan de gobierno nosotros hemos dicho desde el principio que le vamos a pedir la renuncia a nuestros embajadores en todo el mundo al día siguiente que tomemos se acabó el embajador de coctel y de compadrasco nosotros vamos a poner embajadores que se dediquen realmente a hacer solo dos cosas uno es atraer inversión extranjera y dos promover el turismo por cierto vamos a cerrar el INGUAT y dos abrir mercado para que puedan vender los productos especialmente nuestros pequeños agricultores y campesinos por eso es que nosotros vemos muy importante la infraestructura del país tiene que ser masiva muchas gracias Roberto Arzú de la coalición PAN Podemos vamos con este tema tan importante la falta de inversión el tema del endeudamiento el manejo de la economía con el licenciado Benito Morales de Convergencia dos minutos muchas gracias a ver el tema económico es fundamental vamos a democratizar la economía y la riqueza de este país este país ha entregado sus recursos que son los recursos del pueblo y son recursos estratégicos que nos permiten gobernabilidad hoy en Guatemala lo que existe es una serie de legislación que lo que ha hecho es ajustarse de tal manera que aquellos que tienen muchísimo dinero sigan enriqueciéndose más democratizar la economía es hacer un llamado al sector empresarial de este país que en la medida en que sigamos generando pobreza desigualdad vamos a ser siempre un país pobre necesitamos un nuevo país y necesitamos hacer ese llamado de que no es justo no es viable un país inestable políticamente cuando las inversiones lo que hacen es garantizar los privilegios de unos pocos y empobrecer a la inmensa mayoría la propuesta de convergencia es que la inversión pública en el tema del presupuesto solamente abarca el 20% de ese presupuesto necesitamos abrir caja eliminando privilegios generando oportunidades para más gente hay 47 mega empresas en este país que se acogen a la ley de maquilas para evadir impuestos para pagar cero aranceles en la importación del maquinaria etcétera y eso no puede existir lo que necesitamos es y además el tema de la inversión la inversión extranjera es un dólar y los migrantes mandan en términos de remesa 7 dólares ese dinero está enfocado al consumo vamos a generar una propuesta económica para cambiar las condiciones para que la gente pueda trabajar en su país y no tener que emigrar por obligación muchas gracias licenciado Benito Morales de Convergencia concluye esta ronda sobre un tema económico un gran dilema que seguramente se enfrenta desde el ejecutivo y le tocará al nuevo presidente de la república resolver con la participación de Manuel Villacorta de Winag y sus dos minutos gracias bueno nosotros creemos que el tema de inversiones es fundamental creemos que para que hay inversiones debe haber primero que todo seguridad ciudadana estabilidad social y una política pública orientada a promover precisamente la inversión privada pero ya lo decía Raymond Barré hace muchísimos años Guatemala tiene una economía primaria dual inestable dependiente el modelo de agroexportación ya no funciona ya no da para todos ahí está el problema radical de nuestro problema económico para el tema de las inversiones sabemos perfectamente bien en este caso que Guatemala está exportando algo así como 11 mil millones de dólares pero importa 18 mil millones de dólares es una economía que depende del exterior si no fuese por los 9 mil millones de dólares que los migrantes están aportando la balanza comercial ya habría colapsado y la tasa de cambio sería terrible para todos nosotros tenemos que hacer un tránsito de esa economía primaria inestable de agroexportación que ya no da trabajo los precios están caídos en los commodities internacionales hacia una economía de servicios porque no podemos pretender una economía industrial no podríamos pero si hacia una economía de servicios también consideramos por ejemplo hemos hablado con muchos empresarios fuertes y nos han dicho que tienen tres categorías fundamentales en el tema económico uno que les ha caído la facturación desde hace 5 años dos que no tienen liquidez para invertir y tres que están pasando una situación de tener que recurrir a la reducción de costos y eso es gravísimo porque se está reduciendo también las plantillas de personal hay mucho despido nuestra posición desde WINAC es holística e integral y profunda y al núcleo es el modelo económico el que ya no funciona 200 mil jóvenes se gradúan cada año solo 10 mil consiguen empleo nosotros creemos que el movimiento político WINAC va a apoyar todo tipo de inversiones con un país estable siempre y cuando se paguen impuestos salarios justos y jamás se pretenda la cooptación del Estado muchas gracias por su participación a Manuel Villacorta de WINAC que concluye esta ronda de preguntas formuladas por el ingeniero Manuel Ángel Pérez el rector de la Universidad del Istmo sobre una situación que pretende sacar adelante a Guatemala a través de la economía que se maneja anualmente y que pues dado este dilema tendrá que encontrar soluciones seguramente en un próximo gobierno ojalá para los guatemaltecos vamos a hacer una nueva pausa estamos en directo a través de Canal 3 el Super Canal y las estaciones del grupo Alba Visión luego vendremos con otra pregunta seguramente también de interés para todos ustedes así que no cambien y quédense con nosotros cumpliendo con un compromiso cívico y ciudadano Canal 3 organiza estos foros presidenciales 2019 junto con Así es la televisión guatemalteca y el grupo Alba Visión para que ustedes puedan tomar su decisión para ir a votar a las urnas el próximo 16 de junio gracias a todos ustedes por su gentil audiencia por estar pendientes de estas transmisiones y sobre todo de informarse a través de nuestras plataformas vamos a una nueva pregunta son miembros del panel directivo quienes las están formulando corresponde ahora al secretario ejecutivo de Asíes el licenciado Pablo Hurtado la formulación de la siguiente pregunta adelante por favor licenciado muy buenas noches candidatos en dos estudios recientes de Asíes uno a nivel nacional y el otro a nivel metropolitano se evidenció que el principal desafío que enfrenta el país está relacionado al tema de seguridad de esa cuenta la pregunta a formularles es cuál es la propuesta para la profesionalización de las fuerzas de seguridad si se toma en consideración pues que el día de hoy suman aproximadamente 40 mil agentes de la Policía Nacional Civil frente al incremento muy elevado de agencias y empresas de seguridad privada que al día de hoy existen más de 195 empresas registradas en el Ministerio de Gobernación y un poco una estimación de casi 150 mil policías privados de qué forma piensan profesionalizar a la Policía Nacional Civil y la coordinación con las con la seguridad privada muchas gracias licenciado Pablo Hurtado por esta formulación vamos a ir entonces ahora en el orden inverso con nuestros candidatos para que puedan responder esta pregunta relativa al tema de seguridad en el país empiezo con el licenciado Manuel Villacorta de WINAC y sus dos minutos en el movimiento político WINAC hemos determinado que hay dos tipos de delincuencia en Guatemala la delincuencia común y la delincuencia organizada creemos nosotros que es menos difícil combatir la delincuencia común eso no con propuestas populistas aprovechando el temor que tiene la población de la propia inseguridad diciendo que se va a sacar el ejército a las calles eso se viene practicando desde hace 50 años y hoy estamos peor nosotros consideramos que llevando desarrollo socioeconómico a las comunidades llevando educación esparcimiento para los jóvenes y una policía nacional civil comunitaria que emerja de cada comunidad que tenga el 90% de sus funciones a prevención vamos a bajar la delincuencia común en un nivel realmente extraordinario paralelamente creemos también que se debe combatir la delincuencia organizada es mucho más complicada porque esa delincuencia organizada pasa por una globalidad del crimen como es por ejemplo la participación de la mafia rusa la participación de la mafia china los carteles de la droga de Colombia y México por ejemplo es muchísimo más complicado ahí nosotros consideramos que es necesario fortalecer a la policía nacional civil a través de distintas fuerzas de tarea específicas para combatir cada una de las áreas de esa industria del crimen organizado internacional narcotráfico lavado de capitales trata de personas lo tenemos bien planificado la función del ejército en este contexto la vemos como lo manda la constitución el ejército no tiene que poder andar en las calles exponiendo a los soldados a una experiencia como ya ha pasado con efectos perniciosos para la propia institución armada el ejército debe cuidar las fronteras del país en el término de la soberanía ayudar cuando hay catástrofes producto de los fenómenos naturales y la vulnerabilidad social producto de la pobreza y en un momento dado encontrarse con las fuerzas de tarea de la policía nacional civil sí por la topografía y la geografía en el combate al crimen organizado bueno muchas gracias por esta primera participación en un tema de seguridad del licenciado Manuel Villacorta de WINAC el tema de la profesionalización de las fuerzas de seguridad en la participación de Benito Morales de Convergencia y sus dos minutos la criminalidad común se ataca con trabajo y educación el problema de Guatemala es que esas 195 empresas de seguridad privada responden a un interés en donde la criminalidad es la fuente para su existencia generar inseguridad no es un asunto casual es parte de una estrategia en donde aquí muchísimas personas y empresas se han enriquecido con eso porque generar esas condiciones les permite tener a este país preso definitivamente para nosotros lo más importante en Convergencia es ni siquiera en lo que se llama el crimen organizado atacar el tema de los autores materiales necesitamos atacar el tema de los autores intelectuales y no es cometiendo una ilegalidad una violación a la constitución sacar al ejército a las calles la constitución claramente establece las funciones del ejército necesitamos asignarles esa función la seguridad pública debe ser civil ese es el mandato constitucional necesitamos entonces una policía capaz de ser suficientemente ágil para encontrar la evidencia para poder aportarla dentro de un sistema de justicia pero sobre todo lo que se necesita es fortalecer el sistema de administración de justicia no es ese populismo de que cuando suben los secuestros se les ocurre a los diputados en este país aumentar las penas lo que se necesita para que funcione un sistema es que precisamente todos los actores de ese sistema se puedan compenetrar y que la justicia sea pronta y cumplida modernización tecnificación de la policía es clave pero sobre todo para que pueda desarrollar ese papel preventivo que es fundamental en este tema gracias benito morales de convergencia sobre este tema de la seguridad que se constituye como decía el licenciado pablo hurtado en un gran desafío roberto arzú de la coalición pan podemos y sus dos minutos voy a sacar el ejército a la calle en fuerzas combinadas no vamos a esperar que cometan actos delictivos estos canallas vamos a devolverle la paz y la seguridad a la familia guatemalteca yo voy a velar por los derechos humanos de las personas buenas correctas que realmente se dedican a trabajar día a día por hacer las cosas bien los vamos a ir a buscar hasta debajo de la última piedra no es campaña populista es literal mareros extorsionistas narcotraficantes y todo el crimen organizado van a tener una sola oportunidad y no me cansaré de decirlo en el momento que los encontremos que los vamos a encontrar y que ojalá se rindan les vamos a decir o se rinden o ahí literalmente se mueren no hay opción vamos a recuperar el territorio nacional y le vamos a devolver la paz y la seguridad a la familia guatemalteca creemos en la seguridad preventiva sí vamos a hacer una alianza pública o privada con las telefonías como decía anteriormente y nosotros vamos a poner cámaras de seguridad en todas las cuadras del país con iluminación es una forma que funciona no tendrán donde esconderse estos personajes del crimen organizado vamos a tomar de regreso el territorio nacional y no me cansaré de decirlo guatemala hoy ya no puede una familia pensar que una mamá esté sufriendo cuando sale un hijo a la escuela y que no sepa si regresó 10 minutos tarde porque no sabe si mataron a su hijo unos canallas extorsionistas se acabó vamos a devolver la paz y la seguridad gracias roberto jarsú en su planteamiento sobre el tema de seguridad concluye esta ronda del partido victoria amilcar rivera adelante bueno en el caso en el caso mío yo no solamente es una retórica política lo que estoy hablando cuando yo fui alcalde de misco ahí iniciaron los destacamentos militares a solicitud de mi persona y de los vecinos y así como lo hicimos en misco si soy electo presidente de guatemala y dios lo permite de igual manera lo vamos a hacer pero también es importante no es posible que al buen policía lo castiguemos cuando defiende a un buen ciudadano cuando un buen policía defienda a un buen ciudadano y era o mata a un delincuente no va a ir a la cárcel en mi gobierno a ese policía lo que merece es una bonificación por productividad y también quiero dejar algo muy claro en mi gobierno no vamos a construir una cárcel más a las cárcel lo que sí vamos a hacer control y orden es lo que necesita guatemala y en las cárceles lo vamos a poner lo que sí queremos esos presos pasan todo el día con su mente ociosa hay que ponerlos a trabajar pero yo no estoy hablando de sacarlos de la cárcel a trabajar a la calle no adentro en las cárceles ahí los vamos a poner a hacer block y adoquín block para proyectos de vivienda y adoquín para proyectos de pavimentación y me preocupa sobremanera que cuando hay redadas aquí en Guatemala y se agarran mareros solo se están agarrando a los niños y adolescentes ¿dónde están los que reclutan a esos niños y los obligan a incorporarse a las maras? recordemos el caso del niño ángel que a él lo amenazaron que iban a matar a un subamiliar y él decidió quitarse la vida antes de que pasara eso con él así es que en mi gobierno si a alguien vamos a perseguir a esa gente que está reclutando a los niños adolescentes y jóvenes porque prácticamente eso es esclavizar a nuestra niñez y yo eso no lo voy a seguir permitiendo gracias a Milka Rivera del partido Victoria y a los candidatos que se han expresado de esta manera sobre un tema del que entienden mucho los guatemaltecos porque es con el que nos enfrentamos a diario noticias que desafortunadamente afectan a la sociedad guatemalteca y una demanda de seguridad a todos los candidatos a quien llegue a ocupar la próxima presidencia de la república de lo cual estamos muy pendientes y por eso la organización de estos foros presidenciales ante la participación y el cuestionamiento del licenciado Pablo Hurtado de Asíes y por supuesto la incidencia que pueda tener cada uno de estos temas en nosotros como electores vamos a hacer la última pausa de este foro presidenciales 2019 le invitamos para que se quede con nosotros volveremos porque será la parte de las conclusiones muy importante escuchar a cada uno de nuestros cuatro panelistas que esta noche podrán dirigirse a la gran audiencia de la televisión guatemalteca en su cierre o conclusión no cambia ya estamos aquí de regreso para darle pues como punto final la oportunidad a los participantes de este segundo foro que puedan expresarse con sus conclusiones en una nueva ronda queremos agradecerles a todos ustedes su atención también a nuestro panel directivo por haber planteado estas preguntas por formular los cuestionamientos que ustedes seguramente como televidentes se hacen allá en sus hogares o donde quiera que nos sigan aquí en Guatemala en los cuatro puntos cardinales y también en la Unión Americana a través del canal 429 de DirecTV así que como lo habíamos establecido y según el orden también que correspondió al sorteo respectivo pues iremos con la participación de los candidatos con dos minutos de conclusiones sobre los temas que quieran ampliar y exponer ante la gran audiencia del grupo Alba Visión así que empezamos con Amilcar Rivera del partido Victoria bueno muchas gracias y yo quiero especialmente mandarle un fuerte abrazo a todos los adultos mayores y tengan la seguridad que en mi gobierno usted adulto mayor va a ser tomado en cuenta usted es muy importante para mí y va a ser tomado en cuenta definitivamente en este proyecto también quiero decirle yo soy profesor universitario y si algo me interesa es la educación de nuestra nación de nuestro país que podamos tener oportunidades y por eso mencionaba que nosotros no vamos a construir cárceles vamos a poner orden vamos a poner control lo que si vamos a construir son escuelas institutos tecnológicos apoyar que la Universidad de San Carlos se acerque para que todos puedan tener una oportunidad para tener un verdadero desarrollo económico y social y quiero decir algo que me preocupa muchísimo yo sueño con una Guatemala productiva pero para que tengamos una Guatemala productiva definitivamente debemos de mejorar la infraestructura mejorar los puertos los aeropuertos nuestras calles son importantes poderlas mejorar pero un tema importante en el tema de la productividad es la energía eléctrica no estoy diciendo nacionalizarla pero si estoy diciendo que la Comisión Nacional de Energía no ha jugado el papel que le corresponde y ha estado a favor y ha servido servil para esa empresa que ha abusado de todos los usuarios eso no lo podemos seguir permitiendo y en mi gobierno eso va a cambiar y quiero decir algo más este 16 de junio vote por aquella persona que Dios ponga en su corazón yo sueño con una Guatemala productiva con un pueblo sano educado y con trabajo por eso le pido mucho a Dios que me dé sabiduría que me dé inteligencia y me guíe en el camino correcto porque yo sé que ser presidente es una gran responsabilidad muchas gracias a usted por permitirme entrar a su hogar a usted muchas gracias a Mirka Rivera del partido de victoria por su participación y esta conclusión que ahora corresponde a Roberto Arzú de la coalición PAN Podemos dos minutos gracias bueno lamento mucho de todo corazón que la candidata Sandra Torres no haya podido venir el día de hoy creo que al final de cuentas sería muy cobarde de mi parte poder hablar de temas que quería hablárselo de frente pero bueno tarde o temprano tendrá que darme la cara y tendremos que hablar fundamentalmente con las cosas que han sucedido en Guatemala estando ella en el gobierno y que sigue haciendo el día de hoy ya no podemos seguir con esa vieja política y especialmente con personas que tienen la obsesión de llegar al poder han participado tres, cuatro, cinco, ocho, catorce veces varios candidatos que están en la contienda y siguen con esa obsesión no sé qué compromisos tendrán pero nosotros tenemos la obsesión también pero la obsesión de servirle a ustedes de servir a Guatemala yo fui educado y preparado para esto nosotros entendemos que no necesariamente lo que es bueno para uno es bueno para otro nosotros el día más importante para nosotros no es el día que nos pongan la banda presidencial con todo el respeto y admiración que eso requiera y conlleva para nosotros el día más importante es el día que terminemos nuestra presidencia que salgamos por la puerta de atrás del Teatro Nacional y que realmente agarremos un taxi y empecemos a planificar con José Farias el poderlos ir a visitar a cada uno de ustedes para verlos a los ojos y poderles decir misión cumplida si se pudo hacer grande a Guatemala Guatemala vale la pena debemos de luchar por ella todos juntos nosotros realmente entendemos que no solo es un sentimiento romántico es un sentimiento de decir que haremos grande a Guatemala porque es de compromiso de valentía de orgullo de responsabilidad de trabajo y de pasión mi nombre es Roberto Arzú García Granados y para todo esto que les vine a decir el día de hoy yo le respondo a Guatemala muchas gracias Roberto Arzú de la coalición PAN Podemos su participación corresponde ahora y tiene la oportunidad Benito Morales del partido Convergencia con dos minutos de conclusión muchas gracias yo quiero hablar al pueblo de Guatemala y decirles que Benito Morales quiere ser presidente porque vengo de una comunidad que históricamente como casi la mayoría de ustedes ha sufrido las carencias las faltas de oportunidades la falta de mecanismos de desarrollo que nos permitan vivir con dignidad yo quiero ser presidente porque conozco este país no tengo que recorrer este país para percatarme de las permanentes injusticias que vivimos todos los días falta de educación falta de trabajo digno falta de que este país nos podamos ver como seres humanos en el cual tenemos derecho a progresar en igualdad de condiciones soy una persona que viene de una aldea que ha trabajado duro para formarse que tuve la oportunidad de prepararme de hacerme abogado y tuve la dicha de llevar adelante una serie de casos emblemáticos en este país pero al final de cuentas como todos ustedes he llegado a la conclusión de que lo que tenemos en este país es una clase política que cada cuatro años y de manera permanente miente engaña manipula utiliza las leyes genera privilegios para enriquecerse exponencialmente empobreciendo a la inmensa mayoría de nosotros creo estoy convencido de que podemos cambiar este país de hacer este país la casa de todos para que nos sintamos orgullosos de que podemos ser actores políticos y no seguir siendo personas que agachan en la cabeza mi compromiso es con ustedes no tengo ningún financiamiento en el cual tenga que responder la única respuesta y el único objetivo que tengo es servir al país muchas gracias Benito Morales del partido Convergencia ronda de conclusiones y el punto final lo pone el licenciado Manuel Villacorta del partido UINAC con sus dos minutos de participación nosotros sabemos guatemaltecos y guatemaltecas que estamos viviendo en una época de mucha desesperanza y es una época de desesperanza porque una partidocracia corrupta ha gobernado este país los últimos 40 años es una partidocracia corrupta que se recicla que se mimetiza que utiliza partidos de cartón creados en los penjados de los edificios de lujo financiados por el crimen organizado el movimiento político UINAC es una alternativa totalmente distinta el movimiento político UINAC es un partido que nació en aldeas cantones municipios y caceríos de nuestro país el movimiento político UINAC integra a la población indígena a la población garífuna a la población xinka a la población ladina el movimiento político UINAC está creciendo fuertemente alianzas constantes nos están llamando muchas instituciones muchas instancias precisamente porque venga esa fuerza que el movimiento político UINAC está tomando tenemos un equipo preparado para gobernar con un plan de gobierno bien establecido el 2020-13 2020 porque será el año en que tomemos el poder en este país y 13 porque 13 son los ejes de nuestro plan de gobierno yo quiero hacer un llamado a la guatemalteca y a guatemalteco el 16 de junio es una fecha muy importante tenemos dos caminos optar por esa partidocracia corrupta que repito se recicla que nos miente con populismo con demagogia y que trata de engañar o optar precisamente por el camino del cambio por el camino que representa el movimiento político UINAC un movimiento totalmente distinto un movimiento que así ofrece un cambio el pueblo debe saber escoger entre esa partidocracia corrupta que jamás va a representar los intereses del pueblo y el movimiento político UINAC que es la alternativa real inmediata y segura para un cambio estructural en Guatemala precisamente por eso les invitamos a que voten por el movimiento político UINAC Muchas gracias licenciado Manuel Villacorta por su participación y a cada uno de ustedes distinguidos candidatos ha sido un foro que construye que aporta y que deja ideas claras seguramente para el electorado así que nos volveremos a encontrar seguramente en las entrevistas que estamos presentando a diario en los noticieros de la televisión guatemalteca a través de Noticiete de Telediario de T13 Noticias de TN23 y de Radio Cadena Sonora cada noche en la televisión y cada mañana en la radio de las noticias presentamos a los candidatos también para escucharles en profundidad y conocer de estas propuestas de trabajo que hoy hemos escuchado también según la participación que han tenido así que de nuevo muchísimas gracias ha sido un foro de mucha altura que esperamos repetir la próxima semana también con la participación de Edmond Mulet del Partido Humanista de Aníbal García del Partido Libre Freddy Cabrera del Partido Todos Pablo Duarte del Partido Unionista y Pablo Zeto de URNG Maíz son ellos los cinco panelistas invitados para el tercer foro de la televisión guatemalteca el próximo sábado a las 7 de la noche a través de Canal 3 el super canal de Direct TV también de la plataforma chapintv.com TN23 y Radio Cadena Sonora muchas gracias ahí los tienen ustedes a nuestros candidatos invitados esta noche a Mirka Rivera Roberto Arzú Benito Morales y Manuel Villacorta y también agradecer a nuestro panel directivo que ha tenido pues una participación muy activa y muy interesante sobre todo en estos temas que son edulares a la licenciada Cintia de Laila y Pablo Hurtado ambos licenciados ejecutivos de ASIES gracias por haber sido pues parte importante del desarrollo de las preguntas así como al ingeniero Manuel Ángel Pérez o Manuel Ángel Pérez de la Universidad del Istmo su rector que ha planteado pues temas económicos de trascendencia y por supuesto al publicista y mercadólogo Don Luis Boyat representando al grupo Alba Visión que organiza junto con ASIES estos foros de la televisión guatemalteca muchas gracias y por supuesto les invitamos para que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana tendremos una cita y la decisión es de ustedes lo importante es asistir a las urnas electorales el próximo domingo 16 de junio falta menos de un mes y por lo tanto pues la cuenta regresiva ha iniciado ahora corresponde a cada uno de los guatemaltecos decir presente en las urnas con la decisión que más les convenga buenas noches con permiso y hasta la próxima semana ¡Gracias!